Las maloclusiones son el tercer problema bucodental más prevalente en el mundo. Solamente se encuentran precedidas por la cáliz dental y la enfermedad periodontal, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. La prevalencia mundial fluctúa entre el 20 y 70%, y su impacto tanto en la estética, fisiología, armonía orofacial, bienestar emocional y social ha sido bien descrito en la literatura. La población adolescente no queda exenta de las maloclusiones, y es que éstas cobran un rol importante en el deterioro de las relaciones interpersonales que se llevan a cabo en dicha etapa. Es por ello que la falta de conocimiento de la necesidad de tratamiento ortodóntico en la población adolescente genera una problemática tanto para los servicios de salud pública como para el odontólogo general. Ustedes se preguntarán por qué se lleva a cabo la presente investigación, y es que se han hallado escasos estudios de la necesidad de tratamiento ortodóntico en el Perú. Para ser específico, solamente se halló una investigación y fue llevada a cabo en la ciudad de Chachapoyas. Sin embargo, respecto a la ciudad de Piura, no se han hallado antecedentes sobre la evaluación de dicha necesidad de tratamiento ortodóntico. Es por ello que se planteó el siguiente objetivo, determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico en adolescentes de instituciones educativas, pública y privada, Piura 2023. La presente investigación es de tipo básica, perspectiva y transversal, y de diseño observacional. La muestra estuvo conformada por 387 adolescentes de dos instituciones educativas, pública y privada, en la ciudad de Piura. Asimismo, se recopilaron datos sobre el sexo, edad y nivel económico familiar de los adolescentes. Se empleó la observación como técnica de recolección de datos y también se usó una lista de cotejos basada en la necesidad de tratamiento ortodóntico, el IOTN, la cual se divide en 15 ítems que categorizan en tres niveles a los pacientes, leve o ninguna necesidad, necesidad moderada y necesidad definitiva. Encontrando que el 8.5% de estudiantes de la institución educativa pública presentó una necesidad definitiva, a diferencia del 11.3% de estudiantes de la institución educativa privada. Asimismo, el sexo masculino fue el grupo con mayor relevancia, al igual que los alumnos que tenían 17 años de edad y los alumnos que contaban con un nivel económico familiar bajo. También es importante resaltar las disparidades que se presentaron en los estudios internacionales y en el estudio realizado aquí en la ciudad de Piura. Dado que se encontraron diferencias como prácticas y hábitos orales, disparidades en relación al odontólogo paciente, también las edades utilizadas y asimismo también se evaluó una muestra diferente a los que se presentaron en los estudios. Es evidente la necesidad de contar con más estudios que sean ejecutados en la ciudad de Piura, de modo a que contribuyan con una visión mucho más precisa sobre el estado actual del requerimiento de necesidad de tratamiento ortodóntico en la población adolescente.